Saludos, Omar Antonio Chávez Miguel pregunta ¿Cuáles fueron los delitos de los condenados a muerte? Una interesante pregunta, de la cual desconocemos sus respuestas de parte de la misma historia, por lo que es una pregunta bastante difícil de responder, pero podemos por medio de sus actos e historia intuir algunos de ellos. Comencemos con Yanagi, quien creo que es uno de los condenados más fáciles para adivinar cuáles serían sus delitos, ya que posee una técnica asesina, la palma de veneno, técnica con la cual asesina a sus oponentes. Yanagi fue un aprendiz de un gran experto en técnicas asesinas, por lo que se sabe que su camino como artista marcial estaba centrado en quitarle la vida a sus víctimas, principalmente por medio de su veneno, así que este podría haber sido su delito. Ahora analicemos a Speck. De todos los condenados a muerte, Speck es el más desquiciado, psicópata y violento del grupo. Él no tiene ni el más mínimo remordimiento al lastimar a los demás. Es más, parece disfrutar el torturar, mutilar o asesinar a todo aquel que se le cruce en su camino, por lo que podríamos intuir que el crimen, o mejor dicho los crímenes por los cuales fue condenado, estuvieron relacionados a su violencia sin sentido y a sus múltiples asesinatos, siendo quizás uno de los más grandes asesinos en serie de la historia de Baki. De Sirkowski podríamos decir que fue su comportamiento extremadamente violento. Su condena pudo haber sido por buscar guerreros fuertes y golpearlos a tal nivel, que no solo los destruye físicamente, sino que también mentalmente. Y esto lo vimos como cuando sin ningún motivo, va a desafiar y masacrar al pobre Alexander Galen, por lo que quizás antes de ir a prisión, este cometió este delito muchísimas veces. Pero antes de continuar, quisiera pedirles que se suscriban si aún no lo han hecho y darle me gusta a este video, esto me motiva a seguir trayendo contenido de este tipo. Ahora sí, continuamos con el tema. En cuanto a Doyle, podemos intuir por su condición de pena de muerte y su nacionalidad de Gran Bretaña, que su delito estaría relacionado con las fuerzas militares de este país, y esto se sabe por la prisión donde estaba por ser ejecutado en la silla eléctrica, ya que en este país solo se castiga con pena de muerte a los delitos militares. Por lo que esto junto con sus múltiples armas ocultas, podríamos decir que Doyle quizás fue algún tipo de agente o soldado especial de esta nación, y en medio de su servicio militar, rompió alguna ley que lo llevó a esta pena de muerte. Y pues sabiendo que estaba en búsqueda de una derrota, orgulloso de su fuerza, quizás se enfrentó a sus propios compañeros, y por ello fue castigado. En cuanto a Dorian, sabemos que en su juventud fue entrenado por el mismo maestro Ketlaetsu Kayo, y se graduó con honores como Kayo, por lo que es difícil pensar como un tipo así podría ser un criminal condenado a muerte, pues creo que fue por su ideal de no perder ante nadie, lo que lo llevó poco a poco a incorporar a su arsenal de técnicas Kayo, armas y trucos poco éticos que le ayudaran a asegurar siempre su victoria. Un conjunto de artimañas que fueron haciendo de sus combates, crímenes potenciales. Aunque este Kayo no asesinó a nadie en lo que vimos de la serie, si estuvo a punto de asesinar a Kato cuando lo ergolló, o a Suedo cuando lo arrojó de la montaña rusa, o al mismo Doporoshi cuando le estalla una bomba en la cara. Este tipo ya tiene un comportamiento de asesino, así que quizás fue este el delito por el cual fue condenado. Pero es solo mi opinión, ¿ustedes qué opinan al respecto? No olvides de dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima.